Oh, no! Oh, no! Dios Corte, no, no! Dios Corte, no, no! Dios, me dice que Corte, no, no! Si! Pero, hermano, no, tu a la papa, la maia! No, que no, que no, que no! Nada, la vuelta, la vuelta! Hola, el carabal, el otro no es Sanwamura! ¡El otro no es Sanwamura! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!